El gobierno de Tamaulipas tiene como meta este año erradicar en un 100% los embarazos en menores de 10 a 14 años y reducirlo en un 50% en los adolescentes de 15 a 19 años, aseguró María Elena Figueroa Smith. La directora del Instituto Estatal de la Mujer dijo que para cumplir con este propósito se trabaja con el Grupo Estatal para Prevenir Embarazos en Adolescentes, en coordinación con personal del sector salud, DIF y sociedad civil, reveló que de 100% de embarazos en los adolescentes que se detectan anualmente, el 7% son menores de 10 a 14 años de edad, un problema que consideró como violencia femenina. Lamentó que el 28% de los hogares en Tamaulipas son mantenidos por jefas de familia y muchas de ellas son madres solteras y una adolescente que se convierte en madre soltera. Es una mujer joven que no tiene preparación y no está capacitada para sacar adelante a su familia. Destacó que para combatir esta violencia femenina es necesario coordinar acciones tanto en sectores de salud, educación, DIF y sociedad civil. Reveló que los municipios con menor densidad de población como Güemes, Padilla y Cruillas es donde se presenta más este tipo de casos, pero en ciudades como Reynosa es donde se registran mayor casos de embarazos en adolescentes. De hecho es violencia, una adolescente embarazada ya per se por definición es violencia, porque no tiene la edad de una menor de edad, no, es violencia. Falla el sistema, les fallamos todos, familia, sociedad, gobierno, todos. Cuando tenemos embarazos adolescentes, pues la verdad es que somos responsables todos, todos y todas. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.